Nos vamos a Puerto Rico y el gobierno legisló un pre-retiro para miles de empleados públicos. Esto como parte de su plan de austeridad que busca enfrentar la crisis fiscal que está asfixiando a esa isla. Los detalles con nuestra corresponsal allí en Puerto Rico, Perla Franco. Como parte del proyecto neoliberal que se implementa en Puerto Rico bajo el coloniaje estadounidense y que tiene como receta para la crisis económica políticas de austeridad que van desmantelando las funciones del Estado, ahora el gobierno de la isla propone reducir de nómina a más de 16.000 empleados públicos quienes tengan más de 20 años de servicio y que no hayan alcanzado los 61 años de edad. Esto para ahorrarse unos 500 millones de dólares. La población elegible son 16.502 empleados que se distribuyen en las agencias de gobierno, en los municipios y las corporaciones públicas del Estado. Básicamente, como bien señala, puede tener un impacto esa reducción potencial y por eso se especula mucho sobre que haya un éxodo masivo de empleados. El pre-retiro incluiría la congelación de las plazas que se liberen, lo que dirigentes obreros advierten que abriría aún más las puertas de la privatización ante la necesidad de servicios para los que ya no estarán disponibles los empleados públicos necesarios. En Acueducto hay cerca de 800 empleados que podrían retirarse a través de este sistema de pre-retiro. El efecto negativo que tendría en contra del servicio público es que esos puestos no podrían llenarse nuevamente, o sea, lo que abriría la puerta a la subcontratación, que es una modalidad de la privatización. Pero la inseguridad que representa para los empleados públicos una crisis fiscal que les impone cada vez más recortes, impuestos y austeridad y que provoca como respuesta grandes protestas en el pueblo, ha llevado empleados públicos a considerar acogerse al pre-retiro que les ofrece abandonar su empleo a cambio de recibir el 60% de su salario. En vista de que la ley 3, al emendarla, nosotros veríamos, al cumplir los 61 años, simplemente una pensión de un 42%, pues esto sería una ventana para nosotros poder irnos con un poco más de beneficio. En tanto, el país continúa ante un cuadro de deterioro social, político, económico y de aumentos en casos de corrupción gubernamental cada vez mayor que el gobierno no logra controlar. Perla Franco, Telesur, Puerto Rico.